Nos tocó el lunes hablar sobre la teledetección y les explicaremos un poco qué es. Hablaremos de los satélites, de la interpretación de imágenes y os explicaremos las prácticas que hicimos, que fue una cámara de calor y el robot. Bueno, y también práctica, utilizamos los programas con satélites para captar imágenes, por ejemplo, como esta. Bueno, captar, por ejemplo, Google Maps, ese estilo, localizar lugares en el mapa. La teledetección es la obtención de información a distancia, es decir, sin contacto directo con el objeto, mediante sensores. Los sensores pueden ser sensibles a la luz, al calor, al movimiento, al sonido y otras ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son todas las ondas que forman el espectro electromagnético, que es este que todos conocemos, yo creo, con las distintas ondas que van variando, se diferencian entre ellas principalmente por la longitud de onda. La longitud de onda es, si esta es una onda, y tuviéramos aquí el eje, por ejemplo, el eje X, cuando un punto, desde el punto hasta donde se repetirá el punto, esa sería la longitud de onda. Entonces, pues se van diferenciando en el tamaño. Las ondas de radio de microondas, por ejemplo, tienen una longitud muy alta, no se ve bien, y a lo mejor mejor, por ejemplo, este es el Empire State Building, pero me dije en los profes que era simbólico, en realidad no es tan grande. Las microondas son como nuestra altura, la longitud de onda, y luego ya, por ejemplo, los rayos X tienen una longitud de onda muy pequeñita. Los satélites no tienen fotografías, sino gráficas de los datos medidos, como, por ejemplo, las radiaciones que emiten los objetos. Pueden ser pasivos que miden la luz reflejada, por ejemplo, del sol, y los activos que miden la radiación que ellos emiten. Tenemos varios tipos de satélites, entre ellos el GEO, que, por ejemplo, el Meteosat, que nos permite ver el tiempo que hay en España, porque el satélite se mueve a la vez que se mueve la Tierra. Luego tenemos el MEO, que es para la informática, tanto telefónica como internet. De comunicaciones, sí. Exacto. Entonces, los satélites, bueno, los sensores de los satélites pueden detectar tanto la radiación visible del sol, que también las radiaciones infrarrojas, las radiaciones del espectro, las demás radiaciones que no vemos nosotros. Y luego, en estos procesos hay dificultades, por ejemplo, sobre todo la dificultad de la atmósfera, que está en medio entre el satélite y los objetos de la superficie que queremos estudiar o observar, porque la atmósfera, como tiene materiales, gases, provoca dos procesos, la dispersión y la absorción. La absorción es que los gases a veces absorben la radiación y no la vuelven a emitir, no la reflejan. La expresión es que la radiación no se refleja con el mismo ángulo. Pero, si la radiación, bueno, la radiación no siempre llega recta, entonces llega con un ángulo, y a lo mejor no refleja exactamente con el mismo ángulo y hay dificultades en percibirlo. Entonces, pues, un ejemplo de foto tomada con un satélite, es una que se ve mejor en la de los lados. Entonces, los satélites, creo que ya dijo ella, no captan imágenes, no son cámaras. Lo que hacen son representar los datos de las radiaciones que son reflejadas y que obtienen. Entonces, ¿cómo pueden representar esas radiaciones? De distintas formas, principalmente se utilizan las matrices, que son capas que se superponen y forman la imagen. Las matrices, una capa es en blanco y negro, bueno, en escala de grises, y está formada por cuadraditos, que son los píxeles. Entonces, los píxeles tienen un número asociado, que es la cantidad de un color que va a tener ese cuadradito. Los tres colores que se utilizan son el rojo, el verde y el azul, por eso se le llama RGB a esta técnica, red, blue and green. Y entonces, al superponer las tres matrices, una del rojo y otra del verde, pues se obtiene la imagen ya a color, pero por sí mismas son en blanco y negro. Entonces, esto es un ejemplo, pues, por ejemplo, en este caso, para el rojo se dijo que los sedimentos, bueno, se le dan instrucciones al sensor, se programa así. Y en este caso, el rojo representa la radiación que han reflejado del agua y los sedimentos. Bueno, lo negro es mar, en este caso no interesaba. Lo verde es la banda de infrarrojos, es que es zona urbana que emite calor. Y luego la banda azul sería la vegetación. Entonces, esto vale para estudiar la superficie del planeta, una zona que nos interese. Podrían ser más grandes, por ejemplo, o también para cartografía, para realizar mapas. Y tiene esos usos como analizar la situación geográfica de superficies de vegetación, por ejemplo, o de las ciudades. Entonces, a la hora de interpretar las imágenes, se sigue este esquema. Captamos la imagen, la representación, se reconocen los objetos. Entonces, ahí siempre hay como un cierto conocimiento anterior que todos sabemos, por ejemplo, todos conocemos el mapa Mundi, cosas así. Bueno, eso es muy obvio, pero siempre hay unos conocimientos previos que nos ayudan, nos facilitan el trabajo. Y luego, entonces, ya realizamos la interpretación y analizamos los resultados. Los puntos de vista desde los que podemos usar el mapa Mundi, como dijo él. Captar las imágenes. No siempre son imágenes desde el espacio. También puede ser imágenes desde un helicóptero, por ejemplo, que sean imágenes que captan la realidad fuenormal. Y obtener imágenes de ciudades. Uno de los puntos de vista es horizontal, que es la primera foto que vemos aquí. Que es la que vemos nosotros siempre. La elevada, que es desde un helicóptero o un avión. Sí. Y luego la vertical, que es la que vemos cuando usamos el Google Maps o cualquier otro... Los satélites, ya. Entonces, ahora vamos a hacerlo un poco interactivo, una práctica. Vamos a mostrar los ejemplos de imágenes y a ver si sois capaces de interpretar lo que veis. Por favor, no respondáis los que habéis hecho este proyecto, que ya lo sabéis. No, no, vale. ¿Alguien quiere saber lo que es? Lía levantó la mano. ¿Y qué? Sí. Nero. Delta del Nero. Lo dijo. Sí que lo dijo. Esta es más fácil. El colisión. Y luego esta ya es más difícil. Es la más difícil. Espera, levanta la mano. ¿Alguien? Bueno, nos olvidamos de decir que estas imágenes están a color real. También se pueden hacer a color real en vez de la anterior que mostré del mar negro. ¿Alguien sabe la tercera? Es que es la más difícil. Nosotros tampoco la sabíamos. Es en Moscú. Lo blanco es nieve y lo rojo es... Ya está. Ahora vamos para que vean lo que hicimos en las prácticas, en la interpretación de las imágenes desde vía satélite. Bueno, las prácticas estaban orientadas a experimentar con el uso de sensores que captaran los distintos tipos de radiaciones térmicas, la cámara de calor, luego por vía satélite y luego usamos el robot que tenía distintos sensores. Entonces, si abres el link... Que no se mueve la flecha. Bueno, pues este está... es más complejo que el Google Maps, pero si queréis probamos con el Google Maps o como lo conocéis todos, lo pasamos. ¿Qué preferís? Lo pasamos, ¿no? Sería, pues... Es como el Google Maps... En este podías acercar la cámara. Cuando estaba ya suficientemente cerca aparecía ya color real, como una imagen vista desde el cielo, pero antes era... no estaba color real, entonces se verían las posibles opciones y tenías que localizar. Por ejemplo, nos pedían localizar la ría de Vigo, pues primero vas a Europa, luego a España, luego a la zona de Galicia y así vas localizando. Con el Google Maps, como está preparado para eso, es más fácil. Sencillamente escribes lo que quieres buscar, Torre Eiffel y te lleva. Luego también hicimos una práctica sobre la cámara de calor para saber la temperatura que tenían los cuerpos y esto es la cámara de calor. Y con ella podemos saber la temperatura y dónde hay un objeto caliente. Luego también hicimos una práctica de un robot con unos... nos dieron unas instrucciones para armarlo y luego para programarlo. Y ahí vemos como... estábamos programándolo. Allí como... Montándolo. Bueno, sí, montar el robot con las instrucciones de Lego, que es de Lego. Y aquí lo teníamos funcionando. Entonces el objetivo era... ya una vez montado el robot, bueno, el circuito eléctrico, eso ya venía montado, entonces... lo enchufábamos, lo conectamos con el ordenador y teníamos el programa ya preparado. Y más o menos era como un juego, tenías que ir dándole... seleccionando las órdenes y dándole los datos concretos para si querías hacer un círculo, pues el radio del círculo o un cuadrado, pues cuánto mediera el cuadrado o para que siguiera la línea negra del circuito. Entonces cada vez era más complicado. Bueno, y grabamos un vídeo, pero no lo pudimos poner. Así que ahora... Está fuera. Ah, vale. Aquí le habíamos programado para que golpeara una bola y entonces para saber cuándo estaba la bola, utilizaba el sensor de... ¿De los infrarrojos? Sí, el de los infrarrojos. Creo que sí, el de los infrarrojos para detectar el calor de la mano, entonces había que poner la mano justo donde estuviera la bola, entonces giraba el stick. Y después este es del circuito, lo programamos para que girara de manera que siguiese la línea. En la parte de abajo, aquí no se ve muy bien. Pero abajo, por donde va la línea, tenía una luz que era lo que... Un sensor láser que se iba moviendo, entonces cuando dejaba detectar la línea negra, giraba al otro lado y se iba moviendo poco a poco. Bueno, vamos a seguir que... Dale, aquí abajo. Ya voy, ya lo sé. Vale, vale. Bueno, y de aquí nada más que decir. Bueno, pues esto en la práctica tendría utilidades, ya se utilizan los robots en las cadenas de montaje, aunque... Y utilizar los sensores, por ejemplo, para detectar cuando llega un objeto y tienen que montar la pieza en el lugar adecuado, entonces permite un proceso de montaje muy preciso. Y tendrá muchísimas más aplicaciones. Bueno, esta semana hemos aprendido cosas nuevas sobre la parte de física, que antes no habíamos visto nunca y no lo hicimos igual que en el instituto, con presión, exámenes, sino más dinámico. Nada más o menos, los profesores intentaron la teoría interesante y tal, y luego juego con el robot y las cámaras. Y fuimos, bueno, con las cámaras de calor fuimos a ver que cuando una bombilla se apaga igual sigue emitiendo calor y cosas así, curiosidades. También hemos conocido a mucha gente de otros rincones de España y hemos disfrutado con las actividades que hemos hecho y es una buena, buena experiencia. Y luego los agradecimientos a los monitores que están mucho tiempo con nosotros y espero que les estén disfrutando también como nosotros, que nosotros lo estamos disfrutando mucho. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros y también agradecimientos a los profesores que nos han ayudado, se han guiado y hemos dado las clases con ellos y a los que han organizado el campus por darnos esta oportunidad. Activos que miden la radiación que ellos emiten. Tenemos varios tipos de satélites, entre ellos el GEO, que por ejemplo el Meteosat, que nos permite ver el tiempo que hay en España, porque el satélite se mueve a la vez que se mueve la Tierra. Luego tenemos el MEO, que es para la informática, tanto telefónica como internet. De comunicaciones, sí. Exacto. En el MEO, con las distintas ondas que van variando, se diferencian entre ellas principalmente por la longitud de onda. La longitud de onda es, si esta es una onda, y tuviéramos aquí el eje, por ejemplo el eje X, cuando un punto, desde el punto hasta donde se repetirá el punto, se saliera la longitud de onda. Entonces pues se van diferenciando en el tamaño. Las ondas de radio de microondas, por ejemplo, tienen una longitud muy alta, no se ve bien. Ahí a lo mejor, por ejemplo, este es el Empire State Building, pero... Nos tocó el lunes hablar sobre la teledetección y les explicaremos un poco qué es. Hablaremos de los satélites, de la interpretación de imágenes y os explicaremos las prácticas que hicimos, que fue una cámara de calor y el robot. Bueno, y también práctica, utilizamos los programas con satélites para captar imágenes, por ejemplo, como esta. Bueno, captar, por ejemplo, Google Maps, de ese estilo, localizar lugares en el mapa. La teledetección es la obtención de información a distancia, es decir, sin contacto directo con el objeto, mediante sensores. Entonces los sensores pueden ser accesibles a la luz, al calor, al movimiento, sonido y otras ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son todas las ondas que forman el espectro electromagnético, que es este que todos conocemos, yo creo. El ingeniero profesor es que era simbólico, en realidad no es tan grande. Los microondas son como nuestra altura, la longitud de onda, y luego ya, por ejemplo, los rayos X tienen una longitud de onda muy pequeñita. Los satélites no tienen fotografías, sino gráficas de los datos medidos, como por ejemplo, las radiaciones que emiten los objetos. Pueden ser pasivos, que miden la luz reflejada, por ejemplo, del sol. Y los satélites no tienen fotografías, sino gráficas de los datos medidos, sino gráficas de los datos medidos, sino gráficas de los datos medidos.